Tenemos buenas noticias para darles con respecto al estado de salud de Pepe Cibrián porque estaba en terapia intensiva pero hace unos minutos nada más ya fue cambiado a otra sala donde va a estar cómodo y donde no va a estar necesitando todos los aparatos o toda la atención que se necesita estando en terapia intensiva porque su evolución fue realmente muy buena. ¿Qué es lo que pasó, Silvia, para aquellos que recién se están enterando? Hace una semana él tuvo una operación de rótula. Eso lo dejó con una cierta debilidad para moverse y estaba en su casa y en ese momento en que quiso desplazarse por su casa se cayó pero se cayó de tal manera que pegó de lleno con la nariz en el piso por eso es que tuvo que ser, bueno tiene una fractura en la nariz y le tuvieron que dar 30 puntos en la cara, Silvia, para que te des una idea porque preocupó también tanto esto y además por supuesto por la contusión que recibió en la cabeza. Claro, directo en la cara. Y por lo cual estaba siendo monitoreado. Sí. ¿Cómo, perdón? Digo, en la cabeza pero además directamente con la cara fue a golpearse. Exactamente, por eso tanta preocupación. Primero por la edad que tiene Pepe Cebrián, por la operación que ya había sido sometido previamente y ahora por haberse golpeado la cabeza y además tener esta fractura en la nariz y haberse abierto en la zona de la mejilla y del pómulo lo cual necesitaron 30 puntos para asistirlo. Lo estaban manteniendo en observación en terapia intensiva justamente por ese golpe en la cabeza. Eso es lo que revestía la mayor gravedad. Pero por suerte la evolución es muy buena. De hecho, él incluso tiene la idea de que va a poder llegar al estreno de la obra en la que está actuando en Rosario que es el sábado. Pero es muy difícil que eso también pueda llegar a ser por los cuidados que tiene que tener una persona que tuvo un golpe tan fuerte. Además de que estéticamente también está muy comprometida la cara porque tiene mucho hematoma, un hematoma muy grande en uno de los ojos, además de los puntos que le dieron y además de la fractura de la nariz. Por eso él tiene toda la intención de hacerlo, de estar en el estreno de su obra pero vamos a ver si el médico finalmente que lo está llevando su caso finalmente le da el bloque. El alta le van a dar en los pocos días. No sabemos si mañana incluso que le den el alta. Lo que no sabemos es si le va a habilitar el hecho de que pueda llegar a estar actuando en una obra. Claro, él tenía que...